Los apóstoles vistos por Benedicto XVI con cuadros del Museo del Prado. Benedicto XVI en el año 2006 comenzó una catequesis sobre los apóstoles y los primeros cristianos que duró casi un año. Después de una lectura detallada de esa catequesis, hemos reunido los rasgos y los hechos principales de cada uno de esos colaboradores de Jesucristo. Para mostrar y expresar con más detalle la vida de cada apóstol, utilizaremos imágenes de cuadros de artistas del Museo del Prado. Comencemos explicando qué significa ser apóstol. La palabra apóstol viene del griego apostoloin, que significa enviar un mensaje. Es decir, fueron elegidos para ser apóstoles porque recibieron la misión de llevar el mensaje de Cristo a todo el mundo, a todas las naciones hasta el último rincón de la tierra. Son doce porque hace referencia a las doce tribus de Israel. También doce es el resultado de multiplicar tres, número perfecto para los judíos, por cuatro, número que hace referencia a los cuatro puntos cardinales. Jesús no actúa sin los doce apóstoles, porque ellos forman la iglesia que fundó él. Todos murieron mártires, es decir, ejecutados o asesinados por vivir como cristianos, menos Judas Iscariote, que tradiciona a Cristo, y Juan, que no murió mártir, pero sí santo, por ser su seguidor y una persona coherente con lo que le enseñó Jesucristo. El evangelista San Mateo nos dice sus nombres. Este es el orden que seguiremos. La gran mayoría nacieron y vivieron en la misma región que Jesús, es decir, en Galilea. Los cuatro primeros que enumera Mateo eran pescadores en el lago de Tiberiades o también llamado de Genesaret. Además, son dos parejas de hermanos. La primera pareja eran los hijos de Jonás, llamados Simón y Andrés, y los otros dos hijos eran de Cebedeo, llamados Santiago y Juan. Pedro y su hermano Andrés eran de Bethsaida, un pueblo costero del noroeste del lago de Tiberiades. Su nombre era Simeón en hebreo, lengua que usan los judíos, o cefas en arameo, que es el idioma que usa Jesús. Jesús cambió de nombre a Pedro, Petrus en latín, Petrus en griego. Cuando Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y cambió de misión. También, Jesucristo fundó la iglesia sobre él y le nombró su representante en la tierra, lo que llamamos habitualmente Papa. Era impulsivo, ingenuo y honesto. Estuvo en el concilio de Jerusalén. Fue el primer obispo de Roma y murió crucificado. Se le suele pintar con unas llaves en la mano, porque Cristo dijo al nombrarle cabeza de la iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Andrés es un nombre griego. Fue uno de los discípulos de Juan el Bautista en un comienzo. Como su hermano era de Besaida. Se le llama protóquitos, que significa el primer llamado. Ya que Jesucristo le llamó primero para explicarle su palabra, y luego Andrés llamó a su hermano a seguir a Cristo. Murió en Patras, Grecia, martirizado. Se le suele representar en una cruz en forma de aspa, porque según la tradición murió crucificado en forma de X. Santiago, o también llamado Jacobo y Juan, eran hijos de Cebedeo. Jesucristo les puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Los dos eran pescadores en el mar de Genesaret. Estuvo en Hispania enseñándole el Evangelio. A su vuelta a Jerusalén fue ejecutado por Edo de Sagripa. Juan, el hermano pequeño de Santiago el Mayor, era el apóstol más joven y el único de los doce que estuvo junto a Jesús y a su madre en la cruz. En su Evangelio, en el capítulo 19, versículo del 25 al 27, recuerda lo que dijo Jesús desde la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Con estas palabras que recoge el apóstol, quiso recordar que desde ese momento somos hijos de la Virgen María. Además del cuarto Evangelio, se le atribuía cuatro cartas y el libro del Apocalipsis. Es llamado el teólogo, que significa el divulgador. Murió de raza avanzada para su tiempo en Éfeso, en la actual Turquía, cuando gobernaba el emperador de origen hispano Trajano. Felipe era también de Bethsaida. Es conocido en el Evangelio de San Juan por ser amigo de Natanael y contarle que ha conocido a Jesús. Este le dijo, ¿de Nazaret puede haber una cosa buena? Felipe le contestó, ven y lo verás. Enseñó el Evangelio en Frigia y Panfilia. Mateo significa regalo de Dios. También era llamado Leví, era publicano. Es decir, era recaudador de impuestos para los romanos. Mateo ejercía su oficio en Cafarnaún, un pueblo costero del lago de Tiberiades, que era el mismo que el de la suegra de Pedro. Allí hubo una sinagoga donde estuvo Jesús predicando. Mateo era evangelista, como Juan. Se le suele pintar en cuadros recaudando los impuestos. Santiago era hijo de Alfeo y de María, quizá la llamada María de Cleofás. Es probable que fuera pariente de Jesús. Fue el escritor de la carta de Santiago. Murió lapidado por seguir al Jesucristo. Tomás, apodado dirimo, significa gemelo o emparejado. El motivo no se sabe. Predicó en Siria, Persia e India. Se le suele representar metiendo el dedo en la llaga de Jesucristo, por lo que se narra en el pasaje de San Juan. Es decir, le dijeron, pues, los otros discípulos, Al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi mano en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Bartolomé, o también llamado Bartalmai, que significa hijo de Talmai, era conocido también por Natanael. Es a quien cuenta Felipe que ha conocido a Cristo. Nació en Cana, que está en Galilea, pero no en zona costera. Fue a predicar el Evangelio a la India. Murió un mártir despellejado. Por eso se le pinta con un cuchillo, para expresar que su piel fue hecha tiras. Sus restos están en la isla Tiberina, en Roma. Simón también era de Cana. Era del grupo político de los celotes o celotas, que tenían fama de ser los más violentos del judaísmo, porque se enfrentaban con los grupos como los fariseos o saduceos. Judas Tadeo recibe este apellido porque viene de la palabra Tadá, que significa pecho o magnánimo. También es conocido como Judas de Santiago. Se le atribuyen las cartas del Nuevo Testamento, llamadas católicas. Judas Iscariote es el apóstol que traicionó a Jesucristo, entregándole con un beso para que fuera arrestado por los soldados de Sanedrín, es decir, por el consejo de sabios de la ciudad de Jerusalén. Todo esto sucedió a cambio de 30 monedas de plata. Nació en Querillot y murió abarcado en Jerusalén. Fue sustituido por Matías. Se le suele representar con el beso con el que entregó a Jesucristo. Pablo, o también conocido como Saulo o Saúl, era de Taso, ciudad de Anatolia, actual Turquía. Taso era una ciudad sometida por el Imperio Romano, por lo que todos los que nacían allí eran de nacionalidad romana. Por otro lado, la familia de Saulo era judía. Se dedicaban a hacer tiendas de campaña de Cilicia, es decir, esparto, para los ejércitos romanos. Aprendió este oficio de ellos. Fue enviado por su familia a Jerusalén a estudiar en la escuela del gran rabino Gamaliel. En el año 30 sufrió una gran conversión de camino a Damasco y dejó de ser un judío radical que tenía como fin perseguir a los cristianos y pasar a ser uno de ellos. Comenzó a predicar en Antioquía de Siria, que es el primer lugar donde los cristianos empezaron a ser llamados así, cristianos. Pero fue un predicador incansable que estuvo predicando por múltiples sitios. Sus colaboradores son muchos. Los más conocidos son Eprafas, Eprafodito, Tíquico, Urbano, Gallo, Ariertarco, Febe, Trifena, Trifosa, Perside, Prisca y Aquila. Murió en Roma mártir en la época del emperador Nerón.